En este video te voy a enseñar cómo cambiar la contraseña de bloqueo de Samsung. Para poder hacer esto, primero deberemos ir a Ajustes. Deslizamos desde arriba de todo de la pantalla de nuestro celular hacia abajo. Aquí buscamos el ícono del engranaje. Lo puedes ver arriba a la derecha. Este es el botón de Ajustes. Presionamos allí. Al llegar a esta pantalla, buscaremos una opción que se llama Pantalla de bloqueo. E ingresamos. Luego, deberemos ir a donde dice Tipo de bloqueo de pantalla. Y presionamos allí. Aquí puede que primero te pida que pongas la contraseña actual. Y luego llegarás a esta pantalla donde te dice los tipos de bloqueo de pantalla. Si lo que tú quieres es cambiar la contraseña, presionas en Contraseña. Y te pedirá que pongas la nueva contraseña. Luego presiona Continuar. Vuelves a escribir la nueva contraseña. Y presionas Aceptar. Esperas un momento. Y volverás a esta pantalla. Y la contraseña se habrá cambiado. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. No olvides. Muchas gracias. Gracias.